¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Bienvenidos todos sean a ExaFit y a la comunidad de dieta flexible con tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe de Esperes, el mero mero Maglain de la dieta flexible, donde traemos constantemente temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general. El día de hoy, papeles, ¿de qué nos vas a hablar? Dímelo, negrito, cucurumbe, perrote, crossfitero, mamá o Maglain. Nos vamos a hablar de 13 no negociables que van a cambiar tu vida y esta es la parte 2. El día de ayer hablamos de la parte 1, de 16 de los 13 no negociables que van a cambiar tu vida de una manera rápida, fácil, y si los estás cumpliendo constantemente, las primeras 2, 3 semanas se van a convertir en un hábito y a los 6 meses, ni si te acuerdas, vas a ser otra persona. Hablando de aquellos 6, aquí te van, ahí te va el resto, dijeron aquellos, va. Número 7, meditar diariamente. Meditar durante 5 a 10 minutos cada día para centrarte y reducir el estrés te va a ayudar, primero, también, obviamente, a darle relajación a la mente, la va a ejercitar, te va a ayudar a aprender a estar en el presente, si eres una persona que tiene problemas de ansiedad, de depresión, de angustia, que constantemente estás pensando que estás en peligro, meditar te va a calmar y te va a enseñar a enfocar tu mente, va a conectar tu mente con tu cuerpo y comenzar con claridad el día. ¿Cómo lo recomiendo que lo hagas? Hay dos maneras. La primera, siéntate en tipo flor de loto, como se sienta Calimán. Si ubicas a Calimán, Calimán, mi mero ídolo, el superhéroe mexicano, este, bueno, sin duda, pero la historieta es mexicana. Se sienta en flor de loto con los pies cruzados, intenta simplemente sentarte con la espalda derecha, cierra tus ojos, pon tu celular cinco minutitos, respira cinco segundos, guarda el aire cinco segundos, exhala cinco segundos, guarda el aire cinco segundos, hace ese cuadrado, cinco para adentro, cinco retengos, cinco para afuera, cinco retengos, cinco, 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 cinco. Solo enfócate en respirar. Si de repente, si llegan pensamientos a tu mente, el pensamiento que sea, o sea, déjalo, concéntrate, respiración. O sea, se trata de que estés cinco minutos única y exclusivamente intentando concentrarte en respirar. Eso es meditar, ¿eh? No es ninguna cuestión mística, mitológica, de que te transportes a otras vidas milenarias. No, no es ninguna de ese tipo de babosadas. Es que aprendas a estar en el presente, o sea, que aprendas a respirar conscientemente. Y que intentes durar la mayor cantidad de los cinco minutos porque no vas a poder. En esos cinco minutos vas a empezar. Ay, las tarjetas de crédito no las he pagado, si las pago. Y en ese momento, ¡eh! No pienses en las tarjetas, estás meditando, maestro, aquí. Otra vez en respirar. Híjole, chingada, no he pagado la colegiatura de los niños que no, 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 ¿cómo lo hago? ¡Eh! ¡Eh! Tú estás en respirar, regresa. O sea, ¡híjole, no, la hipoteca, no, la renta, la luz, el agua, lo que el predial... ¡Eh! ¡Regresa! Y ya, se acaban los cinco minutos, ya. Eso es meditar. No importa que de los cinco minutos, tres te la pases pensando mensadas y nomás dos si estés bien consciente. Tienes que lograr llegar a un punto donde los cinco minutos lo logres hacer lo más concentrado posible. Concentrada. Cuando ya pienses a dominarlo, pues le subes a siete, a ocho, a diez. Y eso te va a ayudar a que tu mente, tú puedas aprender a dominarla. Dijera Calimán, el que domina la mente, lo domina todo. Hasta el marido, hasta la muchacha. Entonces, dominar la mente es importante y esta meditación es así de sencilla. De hecho, si lo haces en la mañana, recién despiertito, despiertita, y en la noche antes de dormir, son los mejores momentos para que la mente está mucho más ahí. ¿Qué hubo les queda? Número ocho, el ejercicio físico. Pepeles, en lo particular, yo hago cinco días a la semana. A veces voy a gimnasio, salgo a correr, a veces hago un poquito de... Hago crossfit, no poquito, hago un muchito crossfit. Porque para mí mover mi cuerpo es lo que me da energía. Hay personas que me dicen, Pepe, yo no voy al ejercicio porque no tengo energía. Batallo de energía. No me digas, y luego, es que por eso no voy. Me despierto sin energía y pues no tengo energía, no puedo hacer ejercicio. Te tengo novedades. Lo que va a recargar la pila de tu cuerpo es hacer ejercicio. Si eres una persona que no tienes energía durante el día, te falta ejercicio. Si eres una persona que te da somnolencia durante el día, que no te sientes con energía. El ejercicio es lo que va a hacer que tengas más energía. Incluso, pregúntale a cualquier persona que haya ido al gimnasio o cualquier persona que haga ejercicio. Pregúntale. ¿Qué pasa después de ir al ejercicio? Para los que no me están viendo y nomás me están escuchando, estoy echando aquí un bailecito así, súper perrote. Traes mucha pila. Después del ejercicio traes pilas. ¿Por qué? Porque ese estrés metabólico que sucede en el ejercicio después de sudar y eso, hace que entres en un estado de homeostasis. Homeostasis, homeostasis. ¿Qué es esto, Pepele? Entonces, tu cuerpo se autorregula y entonces viene el subidón de endorfinas y viene el subidón de energía. Entonces, ¿no tienes energía? Ve al gimnasio. ¿Tengo energía? Ah, pero tu pinche pretextos, te voy a ir al gimnasio. Recuerda que cuando sientes que no tienes energía para ir al ejercicio, ahí es cuando debes de convencerte que lo necesitas. Hacer el ejercicio va a provocar, por ese mismo ejercicio, que caigas en el estado de homeostasis y te dé un levantón de energía. Recuerda, el ejercicio te levanta más que 10 tazas de café. Vamos, vamos, y que regresamos. No le cambies. Si estás en la mejor estación 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés. ¿Sabías que la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 pueden ser reversibles? Todo comienza con lo que pones en tu plato. El consumo de los carbohidratos correctos y en la cantidad adecuada es crucial para mejorar tu salud. En Pocket Coach Nutrition comprendemos cuánto esfuerzo requiere seguir una correcta dieta. Con nuestra aplicación tendrás acceso al apoyo de tu nutriólogo en todo momento, listo para orientarte y ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu salud. Ahora, no se trata de solo controlar tu diabetes, sino de revertirla. Descarga Pocket Coach hoy y da el primer paso hacia una vida más sana y libre de diabetes tipo 2. Tu salud está a solo un clic de distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el exafita en el 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés. Estás con José Luis Pérez, Pepeles Pérez, tu coach de nutrición, el mero mero McLean, el mero mero chingón, el mero mero fregón, el mero mero sabor ranchero de la dieta flexible. Te estoy dando 13 no negociables que van a cambiar tu vida. En este momento voy al número 9. Va alimentación consciente. ¿Está medio complicado, Pepeles? No. Depende de qué tanto sea tu prioridad. Tu salud. No hablo del físico. Una persona que cuida su alimentación por salud, el físico chingón es un efecto secundario. Cuando te convences que quieras llegar a tu vejez de una manera digna, o sea, todos queremos llegar a los 80, a los 70, a los 80, a los 90 años, pues pudiendo cargar a tus nietos, pudiendo cargar un garrafón, pudiendo salir de viaje, irme a la playa y que yo pueda bajar mis maletas, que yo pueda subir y bajar a un avión sin problema, que viaje a Orlando, que viaje a Los Ángeles y pueda llevar a mis nietos a Disney caminando, que no tenga que usar silla de ruedas, que no tenga que usar silla de ruedas en el avión, que me pueda sentar en un avión sin que se me desparramen las nalgas, que sí quepa en el asiento, ¿no? Cuando piensas hacer eso por salud, el físico chingón es un efecto secundario, y obviamente si ya estás escuchando todos estos episodios completos, pues sabes perfectamente que si tú me juntas todos los hábitos, estos resultados se van a dar. Entonces, alimentación consciente, parte crucial. Yo selecciono siempre lo más saludable y la comida real siempre que se pueda. Comida real, llámese que en un plato, en un restaurante donde esté, la comida real, o sea, frijol, garbanzo, edamame, no procesado, no el pastel, no las galletas, no las maruchan, no la pasta, que es un producto procesado, o sea, mil veces mejor arroz en un restaurante que una pasta, que al final de cuentas es un ultra procesado. Entonces, la comida real significa elegir alimentos nutritivos. Obviamente yo lo equilibro con Pocket Coach, con mi aplicación. ¿Quién la diseñó? Pues acá, tu mero, mero perrota, tu mero, mero papi. Pocket Coach, que es una aplicación que te sirve para balancear cuántas tortillas, cuánto bistec, cuánto aguacate debes de comer para balancearlo, por ponerte un ejemplo de alimentos. Hay muchas aplicaciones. Si usas otra aplicación, no importa. Yo lo que quiero es que tú tengas resultados. Entonces, obviamente eso, y si la usas, si la usas bien, pues eso ya es comer conscientemente. ¿Va? Planeo lo que me voy a comer siempre antes de comerlo. Y de esa manera yo me siento que como de una manera consciente. Sé cuántas tortillas y cuánto aguacate necesito para cubrir mis carbohidratos y mis grasas y no pasarme. Eso es comer conscientemente. ¿Va? Yo no como lo que caiga en el plato. A mí cuando me dicen, Pepe, es que no puedo hacer dieta porque fíjate que, pues, mis hijos. Ay, Pepe, mi esposo. Ay, Pepe, vivo con mis papás. Y que ellos te ponen un cuete en el... ¿Qué oles qué? Como para obligarte a comer algo. Tú, todos cada quien en su individualidad es responsable de qué se lleva a la boca. No importa que mis papás vivan la vida loca y estén en un estado obesogénico. Ellos me ponen el plato y yo decido cuánto me voy a comer. ¿O a poco te lo tienes que acabar? Ya no estamos en esos tiempos. Comemos pizza y te tienes que chingar cinco piezas. ¿No puedes comerte dos y una ensalada? Cada quien debe de... Una persona que no... Que da la responsabilidad de lo que come a otras personas, está en el hoyo. Estoy pobre por el gobierno. Chayro, Chayra. Estoy gorda porque, pues, estoy gorda por el marido, por los hijos, porque comen en McDonald's. Pues, no. En McDonald's hay opciones saludables. Te piden la hamburguesa normal y te piden la ensalada. Fuera papas. Coca sin azúcar y de la chingonzota, la grande. Ya te comiste, chingón. Pido la Big Mac, pero sin la mayonesa. Con la doble carne, le pongo un madrazo de catsup y de mostaza. Y ni así le llegas a la mayonesa que trae. Trae lechuga. ¿Y te comes una ensalada? ¿Se puede? Sí. No eres responsable. No quieres hacerte responsable. Eso es comer conscientemente. Número 10 de los tips. De lo que te estoy diciendo aquí, de los no negociables. Lectura, Diego. Si algo está hundiendo a mi país, querido México, que desgraciadamente tenemos un gobierno actual que acaba de aprobar unas leyes que casi casi nos quiere llevar a una dictadura, precisamente lo que nos tiene hundidos es la falta de cultura. O sea, somos un pueblo de gente ignorante en su gran mayoría. Y dije somos, ¿eh? No es que yo me quedo superior, no vayas a creer. Es que yo leo un chingo. Mucho. Estudié una carrera. Tengo, obviamente, muchísimos cursos. Soy empresario. No nomás tengo la cuestión de nutrición. Por si te preguntas si necesitas una cuestión de asesoría de comercio exterior, yo soy el mero, mero chingón. Si quieres una asesoría en cuestión de defensa fiscal contra instituciones como Seguro Social, Infonavit, RCB, Impuesto Cedular de Nóminas, de Recursos Humanos, yo tengo la consultoría. Estrategias fiscales, yo tengo. No nomás tengo los de nutrición. Entonces, soy una persona, pues obviamente, que me cultivo. Y yo te invito a que te cultives. ¿Va? La lectura diaria. O sea, leer al menos 30, 50 minutos al día, ¿sale? Te va a ayudar a que tengas hasta una mejor escritura. Menos faltas de autografía, chingón. Y no te pido que leas forzosamente de negocios, ¿no? O sea, puedes leer lo que tú quieras. Yo, todos los audiolibros que hay en la plataforma que uso de audiolibros, de Calimán, todos me los he chutado. Y uno que, contra los vampiros, llevo dos veces que me los chuto. Buenísima lectura, para mi gusto. El romper el círculo, que acabo de ver la película en el cine. El libro me lo leí. Buenísimo. Hábitos atómicos. Digo, podría mencionarte mil libros. O sea, y yo lo hago en una hora del día muy estresífica. Porque mato tres pájaros de un tiro. Yo tengo a mi perro, que se llama Solovino. Porque, de hecho, así lo adopté. Solito llegó a mi casa. Se llama Solovino, el Solovino. Pero yo ya le digo Cholo. Cholo wine. El Cholo, mi perro. Lo paseo. Primera tarea. Segunda, corro. Me ejercito. Tercera tarea, audiolibro. Leo. Tres pájaros en un mismo momento de la día. Ahí está la eficiencia. ¿Va? Vamos a más. Música. Regresamos. No le cambia. Estás en la mejor estación. Estás con el mero, mero sabor ranchero. Mero, mero chipocludo de la dieta flexible. José Luis Pérez. Pero, Pérez Pérez. Vamos a música y volvemos. ¿Has estado haciendo dieta y ejercicio, pero aún así no logras perder peso? Podría ser resistencia a la insulina. Este desequilibrio hormonal es una de las razones más comunes por las que es difícil perder grasa. Pero no te preocupes. Hay soluciones. Entiende los síntomas y cómo puedes mejorar tu salud metabólica con nuestra guía. Haz clic en el enlace para descubrir más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM. Ponte a donde quiera que estés. Estamos hablando del tema de 13 no negociales que van a cambiar tu vida. ¿Va? Te voy a dar el número 11. Dormir lo suficiente. Me aseguro de dormir entre 7 y 8 horas diarias. El sueño, y no lo digo yo, lo dicen todos los análisis científicos que puede haber sobre el sueño, es parte vital y primordial de tu salud. Para, obviamente, recuperación metabólica, si estás haciendo ejercicio y quieres ponerte más fuerte, más mamá o más mamá, quieres perder peso, tienes que dormir lo suficiente. Quieres no tener ataques de pánico y no tener problemas de ansiedad y depresión y de angustia, tienes que dormir lo suficiente. Quieres llegar a ser una persona longeva, tienes que dormir lo suficiente. Entonces, vital para mi salud y por eso lo priorizo. Es parte de mi bienestar. Es una parte fundamental de mi vida diaria. Y esto, ¿cómo lo logro de dormir lo suficiente? Como te dije en el otro tip. Me levanto y me despierto y me levanto exactamente a la misma hora del día. Se vuelve un hábito rutinario. Y llega un momento que a la hora que estás cayendo, te desueña. Número 12. Inversión en desarrollo personal. Yo te quisiera hacer la pregunta. ¿Cuánto dinero inviertes al mes ahorita en desarrollo personal? Cursos, webinars, aprendizaje. Incluso yo digo que no tenga que ver forzosamente con tu trabajo. Si tiene que ver con tu trabajo, pues también perfecto. Pues le vas a sacar billetes, le vas a monetizar la palabra. Está chingón. Pero ¿qué tanto te estás cultivando en tus áreas de expertise durante el mes? ¿Cuánto le inviertes? No, Pepe, yo nomás trabajo. Voy ocho horas diarias a la chinga y ya nada más. No me queda tiempo para más. ¿Dónde está tu desarrollo? ¿O te vas a quedar así como estás para siempre? Y date una autorreflexión. Y si sí lo haces, es una muy buena o no negociable. Invierto en mi desarrollo personal. Cursos, talleres, coachings. Siempre estoy buscando la manera de mejorar en cualquier área de mi vida. Se puede llamar también mejorar en un área de deporte. Practico tenis. ¿Cuántas horas al mes vas con el coach de tenis? Con el pro. Golf, básquet, clases. Es parte del desarrollo personal. Número 13. Practicar un hobby al día. Diario, practicar un hobby. ¿Suena loco o no? Sí se puede. Por lo regular, yo practico deporte al día o hago crossfit. Que realmente yo lo veo como un hobby. O sea, sí empecé en el crossfit como una cuestión de acondicionamiento físico. Pero es que el crossfit llega al momento que son tantos movimientos. Y te vas haciendo, obviamente, de cierta habilidad, cierta técnica. Que para mí yo lo disfruto. Sí, y termino muerto y con la garganta jodida. Pero me encanta el crossfit. Es algo que si Dios me permite toda la vida voy a hacer. Porque no es un deporte que me ponga hiper mamado. Pero sí fuerte. Sí atlético. Sí puedo agarrar un garrafón de agua y no tengo ningún pelo. ¿Me entiendes? O sea, realmente el crossfit para mí, mujeres, hombres, para mí se me hace una chingón en el día. Para mí yo lo veo como un hobby. Y hago dos pájaros de un tiro. Porque hago ejercicio y aparte, obviamente es un hobby. Lo hago en la mañana. Porque hacerlo en la mañana me ayuda mentalmente a tener una razón de por qué comer conscientemente. Que era otra de las no negociables que te dije, ¿no? Hago golf. Leer con el perro, que fue una de las que te recomendé en la cápsula pasada, también lo veo como un hobby. Puede haber muchos otros hobbies. Tenis. Incluso, tal vez no necesariamente deportivos, ajedrez, dominó, qué sé yo. Pero practicar un hobby tiene que ser algo que diariamente tengas un hobby de al menos 30 minutos. Te va a dar paz. Tienes que buscar la manera de darte el tiempo. ¿Va? Son hábitos pilares y fundamentales de mi vida y me comprometen, obviamente, a asegurarme a una cuestión de salud, prosperidad y éxito. Yo te puedo garantizar, porque te lo garantizo. Estos 13 hábitos, estos 13 no negociables que te dije, van a transformar tu vida. Está comprobado, ¿va? Ya surtieron efectos en miles de personas. Seguramente lo van a hacer en ti, ¿va? Y esto, yo me inspiro, yo lo saqué, obviamente, de otros libros que he leído. Me inspiro en personas, que en personajes grandes. Aprendo de ellos para contagiarme, obviamente, de sus hábitos y los adopto como propios. ¿Va? La grandeza tiene sus plantillas ya hechas. No estás descubriendo el hilo negro. Nomás es adoptar lo que a otras personas les funcionó. ¿Va? Es replicar las tareas de otras personas. ¿Va? Entonces, espero esto, esto te haya, esto te sirva. ¿Va? Por aquí tengo otras anotaciones. Pues, básicamente, no son hábitos que si tú los estás haciendo constantemente, yo te garantizo que los vas a adoptar, los vas a arraigar y van a transformar tu vida. Muchísimas gracias por escucharme. Dios te bendiga. Ahora, búscame en Instagram como arroba pepeles-perez, repito, arroba pepeles-perez en Instagram. Búscame en Google como comunidad dieta flexible o búscame en Google como pocket coach, P-O-C-K-E-T, coach. Pocket coach es entrenador de bolsillo, entrenador de bolsillo, pero en inglés. ¿Va? Eso es pocket coach, que yo revise tu desayuno, tu comida, tu cena, tu snack, todos los días, de lunes a domingo, todo el mes, tus entrenamientos. Y estar constantemente viviéndote y recordándote qué cosas están bien, qué cosas están mal, para que puedas mejorar tus hábitos y logres la salud y el cuerpo que estás buscando. Descárgalo en iPhone, descargalo en Android, ahí, lleva a tu nutriólogo en todo momento, para que lo vas a ver una vez al mes al consultor y luego no lo vas a ver el resto de tu vida. Aquí desde la comodidad de tu casa, ahí una vez por semana puedes subir tu pesaje, puedes subir tus comidas diariamente y revisamos cómo le estás pegando a la papa, de qué estás llenando la piñata, qué fruta le echas a la piñata. Dios te bendiga, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, Tube Coach de Nutrición. ¡Gracias! ¡Gracias!